Yo fui en un tiempo mujer muy apreciada, vivía feliz sin penas ni dolor, ahora soy la flor que marchitada ha perdido su aroma y su color. Era feliz con mi madre adorada hasta que un día sus consejos olvidé, llamo a mi puerta el hombre a quien amaba y aquella noche mi hogar abandoné. Hija, en sus cartas me decían, si supieras la alegría que me dio saber de ti. Hija, resignate a tu destino, que ya pronto de esta vida tu viejita de partir. Hoy que me encuentro por la vida castigada, quiero gritar al mundo mi dolor, pues por el hombre que amé yo fui engañada y me ha dejado en el pango sin honor. Quise volar cual frágil mariposa, enseguecida por el lujo y el amor, y en las alturas me adoraron como a diosa y destrozaron sin piedad mi corazón. Sola, voy sufriendo este tormento, cual hoja que arrastra el viento, sin hogar y sin honor. Sola, sin mi madre idolatrada, vivo triste y amargada, resignada a mi dolor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!